Vamos a... primero hay que resistir y luego hay que vencer. Pero ojo, en todo guiso, en todo este guiso, siempre hemos dicho que había una mano externa que lo estaba moviendo. El próximo jueves en el programa lo vamos a ver, porque también en el guiso del puchero también participa este señor. Pero también participó en el guiso del 1 de octubre, del golpe de estado, y también sabemos que ese que participó en el guiso del puchero, en el guiso del 1 de octubre, es la mano que mece la cuna de Moncloa y que fue el primero que fue recibido por Pedro Sánchez. Estamos hablando del de siempre, del señor Soros. Y claro, en las negociaciones infames que está haciendo Sánchez en Suiza, pues ¿quién está? La fundación de Soros, socio clave del CNI catalán, es mecenas del verificador Henry Dunant. ¿Y quién está detrás de esto? Pues la Open Society Foundation del señor Soros. Y esto ya es de Aurora Boreal. Porque este señor tiene empeñado destruir España. Soros, que pues lógicamente utiliza su poder y utiliza a diferentes gobiernos, tanto derechas como izquierdas, a su beneficio, a su fin. Pero en este caso, amigos, no sé por qué el señor Soros tiene en su ojo izquierdo y en el derecho destruir España. Primero, en el golpe de Estado. Segundo, ahora con Sánchez apoyando de arriba abajo. Y claro, a lo mejor también entendemos por qué Von der Leyen le da 500.000 millones de euros a Sánchez para destruir a España, porque Von der Leyen es otra sicaria de este señor. Bueno, es que una vez que están pasando tantas cosas, a veces en España nos creemos, yo creo que las cosas solo suceden aquí y no, está todo bastante relacionado. El señor Soros es alguien que se ha caracterizado durante toda su vida, es muy, muy mayor y ha dejado en herencia a su hijo sus negocios o sus estrategias y se ha caracterizado por hacer cosas malas. Es que hay que decir estas cosas así. Y, por ejemplo, volviendo a lo que tú decías, Jesús Ángel, ¿por qué España? Pues porque España es la nación más antigua de Europa. Es que es así. Y España tenía unos valores, en España habían pasado muchas cosas, veníamos de una guerra civil y yo creo que había puesto como experimento el reventar España. Teníamos también ciertos ingredientes que nos podían permitir ser un objetivo fácil. ¿Qué ingredientes tenemos? Que llevamos muchos, muchos años donde nuestros políticos no han estado a la altura y ha habido una corrupción campante. Yo creo que han pasado muchas cosas en España donde el cumplimiento de la ley se ha pasado por alto. Antes se estaba comentando aquí cómo es posible que la gente esté cobrando el paro sin cumplir los requisitos. Porque está incrustado dentro de una sociedad que hemos ido saltándonos normas una vez y otra vez hasta que ha llegado un deterioro y una decadencia que yo creo que ha puesto a los pies de los caballos a España. Porque ha habido un montón de gente buena trabajando que lo único que se ha dedicado era sacar a su familia adelante. Bueno pues ahora nosotros aquellos que sacamos nuestra familia adelante somos los que estamos luchando por nuestro país.